Tranquilos, 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 tranquilos Que porque en el título ponga truco o algo parecido, no sé de qué poder finalmente No os alarméis, que no tiene nada que ver con el truco del footdraft, eh No tiene nada que ver Porque hay gente de venir y decir, tío, te has cargado el juego No Vale, el truco de hoy O sea, de hoy, tampoco es que suba vídeo todo de truco Pero chicos, os traigo un vídeo Yo creo que a ti ustedes se merece un me gusta Porque vamos a evitar descartar jugadores que merezcan la pena Por ejemplo Yo tengo a Ferdinand SBC Me toca mi intransferible Ferdinand SBC Prime Y no lo descarto Vale, y diréis, Beltrán, ¿cómo lo haces eso? Pues es muy sencillo El otro día en el directo lo hicimos, ¿vale? Con Drassler, Julian Drassler, media 83 Y hay dos peros El dos pero, ¿qué quiere decir? Que tienen que ser un repito intransferible Para que te toque en los sobres de edición Rebel intransferible, en un sobres gratis En una mejora de oro Mejora de la Champions cuando toquen la Champions Vale, pues... Y el otro pero que hay Es que... Río de la gente a la calle Me cago en la... El otro pero que hay Es que ese jugador tiene que tener las monedas Para comprarlo Y ahora os explico por qué Vale, vamos a ver los pasos que hice en el directo Hay un paso que no está Porque no lo estaba grabando En plan, tenía el directo en la parte de Nepenteth Pero tampoco es muy lioso Os toca, en una mejora de oro Me toca a mí Ferdinand, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y yo tengo las monedas para comprar a Ferdinand Pues lo que hacéis, ¿vale? Que no vais a ver ahora aquí Es comparar precios Y comprarlo Comparáis el mamaratillo que veis por ahí Y lo compráis, ¿vale? Y una vez comprado Vamos al siguiente paso Que ahora sí os voy a mostrar Vale, una vez comprado Lo dejamos en plan Le damos al círculo, ¿vale? De salir y ordenar artículos Y el que tenemos en el club Lo mandamos a la lista de transferible Una vez lo mandemos a la lista de transferible Compráis un jugador de bronce Y preguntaréis, ¿por qué? No, los Nepenteth hace eso, ¿vale? Pues si le compráis un jugador intransferible Es intransferible Compráis un jugador bronce A 200 monedas, tampoco Pues esto, esto Vale, ahí tenemos Un jugador En plan, tenéis El dragle Porque al invitarlo a la lista de transferible En teoría no lo tenemos en el club Y el que tenemos Repetido en teoría, ¿vale? Mandamos abajo El jugador ¿Vale? Y ahora enviamos uno al club ¿Vale? Lo enviamos a ver como está Se envía abajo repetido Y lo enviamos al club El que tenemos aquí Como veis es transferible ¿Vale? Aquí tiene que aparecer ya El transferible ¿Vale? Pues una vez aquí ¿Qué hacemos? Creo Sí, ahí está Correcto Cambiamos Y ya tenemos aquí Los dos Intransferibles ¿Vale? Tenemos los dos Intransferibles Salimos y ordenamos Le damos A ver sobres ¿Vale? Yo creo que aquí Le daba a ver sobres ahora Ahí está Le damos a ver sobres Parece que hay un artículo Y no puedo abrir los sobres Y de repente aparece uno Y de repente aparece uno Le damos a salir Y ordenar Artículos Más tarde de nuevo Creo que era Puede ser No mentira Lo cambiaba Para que está en el club Que como he dicho antes Lo hemos cambiado Y era transferible Entonces este Al ser transferible Lo puede enviar a la lista Y automáticamente Por cosas extrañas Cuando teníamos Dos Intransferibles Uno Se envía a la lista No sé por qué He perdido a los servidores De aquí Ahora mismo Se perdió a los servidores Bueno Mandamos uno a la lista Por la cara Cambiamos ya uno Que tenemos en el club Intransferible Y el que tenemos Transferible Que hemos comprado Lo podemos volver a vender Y aquí tenemos Que os he enseñado antes Que lo voy a enseñar Ya ahora El que tenemos Intransferible Yo ya el otro Lo he vendido Y aunque ahora aparezca Espera que Bueno, sí Verás tú Que no me funcionan los servidores Aunque no me funcione O sea, no pueda Venderlo Porque aunque esté en la lista Vais a ver Que no me deja venderlo Por ejemplo El trailer Que tenemos en el club Intransferible Lo enviamos En un SDC Y este ya podemos enviarlo O para cualquier otra cosa Por ejemplo Nos toca Como he dicho Me toca mi espelibueta Pues no tengo por qué descartarlo Lo guardo ahí En la lista Intransferible Hasta que lo utilice el otro Y ya Lo podemos enviar Es un vídeo muy cortito De hoy ¿Vale? Aquí os muestro Que tenemos El Intransferible ¿Vale? Ahí está El primer propietario Intransferible O sea, que lo estoy viendo ustedes Yo no sé Más cosas no puedo hacer Y si les vamos a Poner mercado transferible No nos deja ¿Vale? Se ha posicionado el rol Volverás al menú Y se sale últimamente Pero ya está No pasa nada Esto sobre todo lo hacéis Con jugadores de media alta ¿Vale? No abuseis tampoco El truco este En si nada chicos Espero que os haya gustado Ponen los comentarios Que jugadores Os habéis evitado descartar Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!